Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a hablar de otro de los casos de uso de Lanshain. En este caso vamos a hablar de la extracción, extracción de información de tanto fuentes estructuradas como no estructuradas. Como siempre os he preparado un opus que luego postearé al repositorio. Os doy una serie de links de la información y también una herramienta bastante interesante que la tenéis también referenciada en la documentación de Lanshain y luego una de las librerías que vamos a usar para la validación de datos. O sea, en conjunto con la extracción vamos a usar también una librería que es la más conocida o más usada para la validación de datos en Python que es Pedantic. Entonces, ¿de qué se trata? Pues esencialmente es eso, extraer de un texto, de un documento, puede ser un PDF, puede ser un fichero quizás XML, también tendríamos un parser para ello y extraer de ese documento la información relevante. Podemos hacer también un proceso iterativo con una cadena que vaya trayendo pedazos de información de ese documento. Imaginemos que en el documento se repite determinado patrón n veces y podemos estar extrayendo esos, digamos, bloques de información o bloques de atributos en base a una clase de referencia que ahora veremos cómo se construyen y crear una serie de objetos con la información relevante. Vamos allá con el tema. Instalamos las librerías que necesitamos, aquí no hay gran cosa nueva. Para este tema no vamos a utilizar embeddings, seguramente no necesitéis Chrome ADB en este caso. Montamos el Drive y nos conectamos, como sabéis en esta serie, vamos a usar el ChatGPT. Estamos usando el GBT 3.5 Turbo. Y, bueno, importamos las librerías que necesitamos. Pedantic. Pedantic, os hago aquí una referencia a la documentación. Es una de las librerías de Python bastante usadas hoy día, pero lo digo para hacer la validación. Sabéis que Python es un lenguaje de programación que está ligeramente, tiene una validación de datos soft, por decirlo de alguna manera. Entonces, para implementar o hacer lo que se llama el Enforce del tipado de datos, pues se utilizan determinadas técnicas. Una de las que más se está usando hoy día es esta clase, que, bueno, pues te permite definir unas clases, como lo que hasta hace poco llamábamos los Data Class, y te permite enforzar el tipo de dato en base a las definiciones de estas clases. Es bastante usada, si habéis usado FastAPI, por ejemplo, también, que es una librería que ahora se está usando mucho para crear REST Interface. Entonces, esta trabaja en conjunto con Pedantic para todo el tema de desarrollo de APIs. Lo dicho, hoy día son dos de las librerías más usadas para, bueno, pues para enforzar un tipado de datos estricto en Python, ya que per se, bueno, digamos que no es tan estricto como otros lenguajes de programación. Entonces, bueno, ¿cómo haríamos? Pues creamos en todo caso un objeto. En este caso vamos a utilizar la versión chat del GPT 3.5 Turbo, la versión chat que la extraemos de la Unchain en todo caso. Y esto significa que podríamos también, luego veréis que en determinados casos, cuando queréis hacer, digamos, de una forma recursiva la extracción, podemos añadir a este chat también un buffer, como hemos hecho en vídeos anteriores, en los cuales podríamos mantener el rastro de tanto lo que le preguntamos como lo que responde el LLM para luego, digamos, ir extrayendo todos esos datos que nos interesan, ya que posiblemente en una, si en una de las respuestas no ha respondido el LLM con toda la información que necesitamos, podríamos hacerlo en una serie de preguntas-respuestas y de una forma iterativa a extraer toda la información que necesitamos de ese documento o de esa fuente. Bien, aquí vamos a hacer un primer ejemplo, el más sencillo, que es solo crear un prompt y en el cual le damos una instrucción, en la cual le estamos diciendo aquí, le vamos a dar una serie de sentencias, una serie de frases, en las que incluye los nombres de unas personas y asociados a esas personas hay una sentencia, una frase y de esa frase quiero que me extraiga de esas sentencias los nombres de las personas y que construya un emoti con el, digamos, la emoción que se pueda extraer de la sentencia que ellos, o que pronuncian, o que dicen, o que escriben, o que describe la situación de esa persona. Como veis aquí estoy diciendo, Aquí hay tres personas en el texto y cada uno, pues digamos, se puede extraer o puede simbolizar con un emoji el estado de ánimo que tiene cada persona. Entonces, bueno, construimos el prompt, al que le mandamos unas instrucciones y un texto, hacemos una invocación con el prompt al chat, al chat GPT y nada, nos contesta y lo que nos contesta es esto. Como veis las personas las ha identificado correctamente y bueno, los emojis este, bueno, coincide, puede coincidir, podríamos decirle también que hiciera una descripción del emoji y de así nos quedaríamos más, digamos, más satisfechos o estaríamos más cercanos a entender si el modelo contesta o no contesta correctamente. Como es cierto, también podríamos ayudar al modelo, veis que estamos haciendo un 0-shot prompting aquí y el modelo que estamos utilizando es el 3-5. Turbo, podríamos usar el 4 o el 4.5, que son modelos más avanzados. Temperatura 0 y bueno, tampoco necesitamos que sea demasiado creativo aquí el modelo, solo necesitamos que extraiga información, así que la creatividad creo que se la puede ahorrar. Entonces, ahora aquí ahora vemos un caso de eso un poco más avanzado, en el cual estamos definiendo una clase, queremos que saque extracción, extraiga este texto de, o sea, estos campos de un texto, del que sea, podríamos estar parseando información de Twitter, de mensajes de Twitter o simplemente de documentos, ¿no? Aquí esto lo he tomado de un ejemplo, que era una clase que se definía para extraer mensajes de Twitter y bueno, y en base a eso le vamos a pasar un documento y vamos a hacer que el LLM extraiga información de ese documento y la maché contra todos estos campos que veis aquí. Aquí le damos el nombre del atributo y luego le damos una descripción. Esto va a ayudar al LLM a buscar la información, la pieza de información relevante en el documento y que se adapte lo más cercano a la descripción que le damos en el campo. Para ello, Landchain tiene una clase específica que se llama Pedantic Output Pattern, al cual le pasas el objeto Pedantic, que es esta clase que defines aquí, y con ella creas el PROM, ¿no? Creas un, tienes un chat, usas un chat PROM template, que es la clase convencional, a la cual le pasas el mensaje, el mensaje que da el usuario y en el mensaje del usuario le pasan las instrucciones, o sea, lo que va a hacer este, como veis aquí, portar varias formas de instrucciones, lo hacemos con el parser, parser, que es formar las instrucciones. Estas instrucciones son las que le va a pasar aquí en el PROM y luego la cuestión, ¿vale? O sea, creamos un PROM con las instrucciones que son, en definitiva, el parseador va a hacer que transformar todos estos atributos que tenéis en la clase en instrucciones individuales para que las busque el LLM dentro del mensaje. Y luego le pasas aquí en la cuestión el mensaje, el mensaje que quieres que se analice y del que se extraigan estos atributos relevantes. Aquí tomamos un documento, el onPDF, a ver si lo encuentro por algún sitio, y os lo muestro un segundo, creo que lo tenemos por aquí, esperar, es un documento PDF que he bajado también de un ejemplo, y veis, bueno, os lo pasaré en el repositorio, podéis haceros un ejemplo vosotros también. Y entonces, abrimos el PDF con el PYP 10 Loader y con eso creamos un documento, como sabéis, todo lo que, digamos, introduzcamos como input al LLM tiene que ir en formato LLM y documento. Y bueno, lo que hacemos es, creamos un PROM, o sea, lo que va a ser la query, lo que vamos a pasar aquí en cuestión, y que estamos diciendo, crea un profile basado en esta descripción y pasamos el contenido del documento. Como sabéis, cuando creamos un documento LLM de un PDF o de cualquier otra fuente, al final se creaba, el documento LLM tiene dos atributos principales, uno es el PageContent, que es el texto extraído, en este caso, del PDF, y el otro son la metadata, que depende del Loader que usemos, pues será una u otra, ¿no? En este caso podemos mirar a ver qué es lo que genera de metadata, me imagino que generará únicamente el nombre del fichero de donde viene. Oh, perdonad, aquí tenemos que poner documento 0. Vale, efectivamente, ah, bueno, efectivamente que aquí, luego hay un ejemplo posterior, ¿veis? F, un segundo, F, hay un ejemplo más abajo, entonces, que utilizo las mismas variables, por eso están sobreescritas. Como veis aquí, le pasamos el metadata, tiene este contenido, y el PageContent, pues como bien sabéis, tiene la extracción del texto que hay en el PDF. Pasamos esto al LLM y nos va a devolver un output y luego el output lo parseamos y como veis, él lo rellena con el parser, también lo vamos a rellenar en un objeto pedantic. Vamos allá, un segundo, porque tengo un lío aquí ahora con lo que tenía antes ejecutado. Vamos a, vale, efectivamente, le volvemos a llamar, porque me estaba utilizando los, vale, ahí lo tenemos, y aquí ejecutamos, pasamos el objeto, una vez que el output de lo que nos ha devuelto el modelo, lo pasamos por el parser, adaptamos la información al formato de la clase pedantic y como veis aquí, es lo que nos está devolviendo. Una vez, ese, el objeto pedantic, tiene un método que es el punto did, y puedes transformarlo en un diccionario y es lo que estamos haciendo aquí. Vale, y como veis, podéis hacer un macheo entre el documento y la extracción que hemos sacado aquí, y os digo que está bastante bien parseada, ¿no? Esto, bueno, como veis, tiene una cantidad de usos, digamos, brutal, ¿no? Podemos tener un montón de documentación, por ejemplo, PDFs, y diseñar una plantilla para que extraigamos información, una serie de datos de todos esos documentos, y crearnos una clase pedantic como esta, similar, pues con otros atributos, con los necesarios. Imaginaos que tenéis reportes de todos los empleados de una empresa en los que contienen, pues, determinados campos, ¿no? Entonces podéis crearos una clase con los campos que os interesen y con, bueno, todos los que os sean relevantes, y con un, digamos, con un bucle o con un loop, simplemente pasarle cada, abrir cada documento con el, con la librería, ya sea un PDF o ya sea texto, ya sea lo que sea, y pasárselo al LLMI que te extraiga toda esta información. Con lo cual os agilizaría muchísimo el uso, o sea, la extracción de documentos si los tuvierais esto en formato PDF, si lo tuvierais en una base de datos, pues sería una tontería hacer esto. O a lo mejor puede ser un caso previo, sacarlos de los PDFs, y luego con este formato, como ya veis aquí, esta información ya está estructurada y ya la podéis poner en una base de datos. Otra cosa. Bueno, y ahora he tomado otro ejemplo, a ver si encuentro también el otro fichero, donde estaba aquí, bueno, esto lo he sacado también de la herramienta esta que os quería que viene, que es un, viene referenciada también la documentación de Lanchains, es un, es un, bueno, al final es un, es un servidor de aplicaciones, pues está usando, en este caso, Lanchain, una base de datos, Pogres, y la interfaz de la que os hablaba antes, FAS API, para crear, pues eso, una interfaz que, sencillamente usando estas posibilidades de extracción que tiene Lanchain y comunicándose con un LLM, en principio con OpenAI, pues con una simple llamada a un punto de entrada del API, pues extraes la información. Le pasas el documento, puede, como os dice, puede ser, por ejemplo, HTML o PDFs y alguno más, podéis leeros la documentación, o sea, esto mismo que estamos viendo en el output, lo tienen ya implementado, y los que seáis fanes del docker, pues tienen, lo tienen hasta dockerizado, o sea, que es un ready to go, con que le paséis la, la, la key de, de OpenAI, pues lo tenéis, lo tenéis funcionando. Yo no lo he probado, lo probaré, y si veo que está, que está potente, y tengo tiempo, pues crearé también un vídeo para que, para que lo tengáis como referencia. Pero pinta bastante bien, ¿eh? Lo hablan, como os digo, lo referencian desde Lanchain y tiene, tiene muy buena pinta. Y, bueno, tomando uno de los ejemplos, este, el ejemplo que os digo, es este que, lo he tomado también de allí, pues en principio toman un reporte de, es una, es un reporte con seis páginas, y en principio lo que quieren sacar son los principales key financial factors de aquí, de este documento, y, bueno, pues también se crea en una clase PIDANTIC, el procedimiento es exactamente lo mismo. Por cada campo le llaman una referenciación, y por lo que, y hacemos lo mismo, hacemos un, creamos un parser, vamos a ejecutarlo otra vez aquí, porque ya os digo que se ha ido mezclando una cosa con la otra. Y bien, pasamos aquí, y le pasamos lo mismo, y lo he dicho. Aquí, este, en este caso, por lo que estoy viendo, lo que deberíamos hacer para sacar todos los key financial values o factors o highlights, o como lo queráis llamar, pues sería crear un buffer e ir haciendo diferentes cuestiones o preguntas al chat model, y ir tomando, meter estas en un memory buffer, y continuar haciendo preguntas al modelo hasta que no nos devolviera más información. Posiblemente, también mejorando el PROM, pues pudiéramos hacer que el modelo nos devolviera más data en una sola llamada. Pero, ya os digo, una de las formas, y como he leído que esto se podía hacer, era de esta forma, creando un buffer y haciendo de una forma iterativa llamando al chat model en forma de cuestión-pregunta, y como ya tiene esa información en la memoria, pues no te va a responder con la misma data. Le puedes instruir también a que no utilice ninguna memoria que tenga en la historia, que es lo que normalmente se suele hacer. Y bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Lo dicho, voy a echarle un vistazo al Ancient Strat, y si lo veo interesante, pues ya crearé un vídeo para compartirlo con vosotros. Venga, un saludo. Muchas gracias por escucharme y por ver mi canal. Y como siempre os digo, si os gusta el contenido, dadle un like, y si no estáis suscritos al canal, pues ya es hora de que lo hagáis. Venga, un saludo.